Música Voy a pacificar que yo me voy pa' allá Ahí está el placer, no voy a buscar Voy dejando atrás y me van a jurar Que me hizo liar, nunca me va a ganar Ya mané, no me falta, yo te voy a buscar Dime que yo soy Oh, la mía, oh, la mía Oh, la mía, te acérdate, te voy a buscar Oh, la mía, oh, la mía Oh, la mía, oh, la mía ¡Vamos de arriba! ¡Eh, eh, 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 eh ¿Qué es lo que ha dicho? ¡Cómo me gusta! ¡Uh! Voy a la ciudad, voy dejando esperar A mí me falta el cerebro, voy a buscar ¡Oh, la mía, oh, la mía, oh, la mía La tierra, la tierra, tengo un plantar Con tu montaña, con tu montaña Con tu montaña, con tu montaña Con tu montaña Que sí